Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Hablá. A ver, ¿qué sabés de mi papo, Sacho? ¿Querés saber? Hablá, mierda, te conozco muy bien. Lo estás cubriendo, hablá. ¿En qué lo estás cubriendo, Sacho? Hablá. Si querés saber algo de mí, Ángel, me lo preguntás a mí, infeliz. No a mis lacayos. ¿Te queda claro? ¿Y vos, idiota? ¿Qué le llenas la cabeza a mi hijo? ¿Encima de que te salvo el pellejo? Andate, andate, Sacho, yo no te quiero ver más. ¡Andate, carajo! ¡Andate ya! ¿Y vos qué mirás? ¿No te dije recién que me cruces? Cada vez que me acuerdo que me arremataste de la fábrica, tengo ganas de matarte. De matarte, Ángel. Siempre tenés ganas de matar gente, papo. Sí, sí. Es verdad. Y este es uno de esos momentos. Así que no te me cruces, Ángel. No te me cruces. Siempre tenés ganas de matar gente. Atendé, Jordán, gordochanta. Hola. ¿Jordán está? Ya sé que no está. Quiero saber a qué hora vuelva, en todo caso. Sí, gorda, sí. ¿A dónde fue? Bueno, cuando vuelva, que me llame. Jano Amaya. Si supiera esta gorda, la cornamenta que arrastra. ¿Qué pasa? ¿Qué mirás? ¿Se puede saber qué mirás? ¿Qué querés descubrir, idiota? En eso sos diferente a los demás. Con vos sí se puede contar. ¿Te sentís mejor? ¿No me vas a decir qué te pasó? ¿Para qué? Ya estoy bien. Estoy con vos. Estás perdiendo el miedo, gitano. Me gusta. Ya vengo. ¿Serviste algo para tomar? Escusi, gitano. Parece que te agarré en mal momento. A ella no le agarras. Ella tiene lo suyo, Lázaro. ¿Qué caballero te perdiste, Rosita? Esta era el arma de mí, ofilio, Salvatore. Ahora sí vas a tener tu venganza, hijo. Vendeta. ¡Romita! ¡Perra! ¡Sorripe! ¡Lo vi! ¡Lázaro! ¡Vamos a ver cómo! ¡Vito! Alba, ¿qué haces acá? Gina, ¿qué haces acá? ¡No, amante! Por favor. Mi situación es difícil. Yo los escucho. Y tengo muchos deseos de ayudarlos. Pero no puedo ir contra las familias. Las familias tienen que entender. Ya pasamos por todas las pruebas. Déjenme ver qué puedo hacer. Trataré de mediar en el consejo, pero no va a ser fácil. Claro que la tarea más difícil correrá por cuenta de ustedes. Deben lograr que Amayas y Heredias estén de acuerdo con esto. Lo vamos a hacer, don Tali. Lo vamos a hacer. Hijos míos, les deseo la mejor de las suertes. No, no, está bien, está bien. ¿Qué pensás, mi amor? Y lo veo predispuesto. Nosotros tenemos que convencer a nuestras familias. Sí. Mi papá es el más difícil. A lo mejor si Amparo intercede, si la convencemos. No, pero no le puedo pedir eso. Se están viendo de nuevo con mi papá. Yo lo sé. ¿Qué pensás? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Ese ruido. ¿Qué tal es? Ay, qué sé. Te burgas. ¿Qué es esto? Por Dios. Amparo. Amparo, venga, por favor. Amador. Salí, cabrón. Amador, Heredia. ¿Qué hacen? Acá cubran la salida de ustedes. Bueno, tranquilo, ¿eh? Salí, cabrón. Escuchame. Ey, 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 ¿qué pasa? ¿Qué caracos es ahí? ¿Dónde estás? No está, Salvador. No está. ¿Dónde estás? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? ¿Dónde se escondió? Ávila. No está acá. Y si no está acá, ¿dónde? Sí, ¿dónde? Isabel. ¿Dónde va? ¡Ávila, mi basura! Estás vivo, te escapaste. Estoy más vivo que nunca. Vine a buscarte. Mi amor. Mi amor, mi amor. Tenía mucho miedo, mi amor. No lo puedo, no puedo, no puedo. Venite conmigo. No, 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 no. Va a ser una locura. Venite conmigo. Venite conmigo. Venite conmigo. Venite conmigo. Venite conmigo. Venite conmigo. Gracias por ver el video.